Hola que tal de nuevo amigos de Andresis, soy Francisco Ruiz una vez más y como veis en esta ocasión les quiero presentar una sensacional aplicación para navegación GPS que acaba de salir una sensacional aplicación de la empresa Route 66, la empresa que revolucionó el mundo de la navegación GPS con su ya clásico Route 66 y la cual ha lanzado un nuevo navegador para Android, navegador GPS que se llama Magir Geart Navegación and Mapas un navegador GPS que es totalmente gratuito para Android y lo único que tenemos de pago si queremos habilitarlo es la información sobre el tráfico en muchísimos países una información sobre el tráfico que tan solo nos va a costar 9,99€ durante un año, pero bueno esto es el que quiera habilitarlo bien, como os digo la podemos descargar desde el Play Store de Google y la vamos a abrir y vais a ver todo lo que nos ofrece esta sensacional aplicación de navegación GPS punto a punto para Android, tiene instrucciones por voz, cuenta con una tecnología de Open Street Map que cuenta con más de 2 millones de contribuyentes que hacen que el mapa esté siempre actualizado incluso se atreven a decir los desarrolladores de la app más que Google Maps cuenta con navegación giro a giro como os he dicho, rutas alternativas, límites de velocidad, guía de carriles y señales de tráfico con instrucciones claras después voy a montarme en mi vehículo y voy a grabar un vídeo para que veáis como funciona el navegador cuenta con cámaras de velocidad y alarmas de velocidad para que no nos pillen en ninguna multa ya que no está la cosa para tonterías, también cuenta con mapas descargables para descargar gratis y evitar costes de internet ¿qué más cuenta? cuenta con información meteorológica para la ruta en la que nos estamos dirigiendo en el lugar que estamos y cuenta con Wikipedia con más de 500.000 artículos de la Wikipedia seleccionables directamente desde el mapa cuando y donde los necesitemos la opción de pago que os he dicho es la que se llama tráfico HD y esto lo tenemos disponible mediante un pago de unos 10 euros aproximados al año bien, como veis la interfaz es muy sencilla de utilizar lógicamente responde al pin to zoom y tan solo clicando aquí nos va a hacer el localizamiento de donde estamos y desde este icono de aquí vamos a poder seleccionar entre las capas de mapa estilos de mapa, lugares de interés que se nos van a mostrar en el mapa tenemos como estilos de mapa el mapa estándar o el mapa satélite que si vamos a ir para atrás se nos verá el mapa a modo satélite aunque ya os puedo decir que esto normalmente suele consumir más datos en las capas de mapa tenemos información sobre tráfico edificios en 3D, tiempo, radares fijos, la Wikipedia que os he dicho y favoritos si nos vamos a info sobre tráfico lógicamente nos va a llevar a la tienda que como os digo los 12 meses, por ejemplo para Brasil tendrían 9,99 euros para Europa 9,99 euros, un precio muy razonable ya que es un año de licencia ¿qué más? vamos a ir para atrás y simplemente clicando aquí vamos a poder descargar el mapa que nos interese para poder utilizarlo de modo offline por ejemplo si queremos descargar de Andorra tan solo tendremos que clicar en la flechita ¿qué más contamos? aquí tendríamos acceso a la tienda para HD Traffic o introducir código de voucher ¿qué más? si damos a la ruedita vamos a ver como tenemos los ajustes para la aplicación iluminación durante la navegación, siempre encendida, etcétera, etcétera si clicamos aquí nos da las opciones, siempre encendida, cuando estamos conduciendo o cuando estamos caminando ¿qué más? unidad de medida, podemos utilizar entre métricas Imperial Reino Unido o Imperial Estados Unidos podemos sincronizar todo con nuestra cuenta de Facebook como yo lo tengo o cerrar la sesión copia de seguridad en la nube, esto es muy interesante ya que nos permite realizar una copia de seguridad en nuestro Google Drive yo ya lo tengo seleccionado por eso no me pide mi cuenta para seleccionar Magic Card Kit, esto exactamente no sé lo que es cuando lo descubra os lo diré y en cuanto al mapa podemos seleccionar los colores para la noche y la lengua del mapa colores para la noche yo lo pondría en automático y lengua del mapa pues yo lo pondría en el idioma local lógicamente mejor ponerlo en automático pero bueno, navegación, modo de viajar tenemos las opciones para viajar lo más rápido posible, lo más corto posible y preguntar siempre yo voy a viajar lo más rápido posible tamaño del texto, esto lo podemos poner en normal, grande o pequeño por defecto lo dejamos en normal navegación a pantalla completa y la lengua de las instrucciones de voz que con solo clicar aquí vamos a poder descargar las instrucciones de voz que nosotros nos guste para que nos guíe la aplicación yo tengo Lucía pero podríamos descargar la que queramos ¿qué más? podemos seleccionar que no nos lleve por autovías que no nos lleve por autopistas de peaje o que no nos lleve por ferries y evitar tráfico, esto siempre está en... esto lo tenemos en preguntar siempre ¿qué más? velocidad de la demo, esto para cuando hacemos una ruta que nos la demuestre como es la ruta la tenemos a 1 pero podemos darle de velocidad hasta 10 lógicamente velocidad 1 sería como lo hiciéramos real o sea, si hacemos una ruta de una hora va a tardar una hora en mostrárnosla alarma de velocidad alarma de exceso de velocidad esto significa que como esto ya sabe las velocidades en cada carretera en la que estamos aquí nos va a avisar cuando rebasemos la velocidad en 0 km o sea, en cuanto rebasemos la velocidad permitida en cascos urbanos nos va a avisar y fuera de cascos urbanos pues también nos va a avisar aquí podemos manejarlo para decir bueno, no me avises, por ejemplo, si la vía es a 40 no me avises a 41 le vamos a dar un poco más de margen y lo podemos poner, por ejemplo, que nos avisa 50, 60 simplemente moviendo aquí vamos a poner más 9, más 10, etcétera, etcétera yo lo voy a dejar por defecto a 0 y seguimos radares fijos, como veis, están instalados si no nos interesa, los podemos desactivar o los podemos desinstalar yo os recomiendo que los dejéis ya que esto es muy interesante al igual que la distancia de aviso que podemos manipular la de 50 metros hasta 1000 metros por defecto viene en 500 ¿qué más? restablecen valores predeterminados y en apoyo pues sobrevalorar la app compartir la app y enviar feedback como os digo es una sensacional aplicación para Android la cual con tan solo picar aquí vamos a poder guardarnos acelerar la historia favoritos, contactos, alerta y todo lo que hagamos lo vamos a poder guardar directamente en la nube vamos a ir a favoritos y le voy a decir que me lleve a esta dirección rápidamente la encuentra y ahora simplemente solo tendríamos que darle a la flechita para que comenzara la navegación si vamos aquí le damos a más y elegimos aquí de nuestros favoritos la que yo he guardado antes y ahora simplemente le tendríamos que clicar a iniciar ruta como veis la ruta nos sale como un esquema de la ruta con el tiempo y los kilómetros simplemente tendríamos que darle a iniciar como veis las instrucciones son claras y concisas y una voz muy clara y muy buena que más os iba a decir clicando para que salga la barra de arriba vamos a poder tener acceso a la vista panorámica para saber el recorrido que hemos hecho vamos a darle a continuar o terminar la aplicación y como no podía ser de otra manera es compatible con el modo landscape ya os digo que ahora voy a cortar el vídeo y voy a grabar un vídeo donde lo vamos a mostrar en movimiento en mi propio vehículo así que no os perdáis detalles de todo lo que nos ofrece MagicHeart esta sensacional aplicación creada por root66 para nuestros terminales android oído que no os de plata o no aAN entonces la no es o o Gracias.